Por su militancia feminista y defensa de los derechos humanos y de las mujeres, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska recibió el premio Clementina Díaz y de Obando que otorga la Federación Mexicana de Universitarias. En el Museo de la Mujer, la Premio Cervantes de Literatura 2013 destacó la labor de la también escritora, historiadora, investigadora y académica nacida en Texas en 1916. Estela Morales, integrante del Consejo de Honor de dicha federación, calificó a Poniatowska como un personaje de las letras y el periodismo que a través de su obra escrita y participación ciudadana ha dejado constancia de su interés por los problemas sociales de México y la mujer literaria. Elena Poniatowska recibió una pequeña escultura elaborada en bronce, en la que se retoma un símbolo femenino, una mujer que va en pos de sus ideales, de lo que su mente y pensamientos desean. La autora y creadora de dicha escultura entregó la pieza a Poniatowska como reconocimiento por su defensa, valentía y congruencia a favor de los derechos de la mujer. Notimex Notimex